Llegamos hasta el sector Las Cañas del sitio Taúga para conocer un lugar encantador. Yomayra Patrón, mentalizadora y ejecutora de este proyecto, menciona lo importante que es Mariposas del Pacífico para ella y quiénes la rodean. La idea nace desde hace mucho tiempo. Soy muy amante de lo que es la naturaleza. Una de las cosas que siempre me apasionó fueron las mariposas. Desde niña siempre mis cuadernos estaban con diseños de mariposas, de estudiantes de colegio y universidad. Una forma de representar todo lo que es la mujer creo que es la metamorfosis que genera la mariposa. Todos los procesos, todos los cambios que tiene la mariposa lo asimilo como personal. El Ministerio del Ambiente nos aprobó dos especies de mariposas, en especial la morfoelenor maculata, que es una de las que está desapareciendo, que es la mariposa azul. Nosotros trabajamos con lo que es frutas, un poco de proteínas para ella y el cuidado adecuado en lo que es la limpieza del área, evitando los enemigos de ella, los depredadores. Uno se siente tan tranquila viendo esas mariposas, hoy se le va el tiempo que uno ni siquiera se da cuenta a la hora que se le va el tiempo. Ustedes hoy nos han ofrecido corbiches, café, el café es de ustedes. Nosotros cosechamos café, lo vendemos aquí a la asociación y nosotros, por ejemplo, arriba las fincas como son turísticas, ofrecemos el café, corbiches para los turistas que nos visitan en la parte de arriba también. Te esperamos en este proyecto tan maravilloso como es el mariposario, te invitamos a que visites lo nuestro, que ames lo nuestro y protejas nuestro medio ambiente. Muy pronto Mariposas del Pacífico estará listo para acogerlos, aparte de lo lindo que pasarán, podrán encontrar deliciosa comida. Promovemos la productividad, Alcaldía de Jama, lo hacemos juntos. ¡Gracias!